¿Tienes una placa Arduino y te gustaría programarla a través de su ID de trabajo oficial? En el video del día de hoy vamos a aprender a instalar la última versión hasta la fecha de este video, la cual es la 1.8.19. Entonces sin más, comencemos. A través de nuestro navegador de preferencia vamos a ingresar a Arduino.cc, la cual es la página oficial de Arduino. Una vez que cargue la página, como podemos observar, está completamente en inglés. En este caso me indica el navegador de Google que puedo traducirlo al español. Si le doy clic, automáticamente ya me va a generar la traducción. Damos clic aquí en aceptar todas las cookies y luego damos clic a la pestaña de software. Una vez que carga esta nueva pestaña, podemos observar que está la versión 2.0.3. Esta es una de las versiones más actuales que existe, pero necesita algunos requisitos extra en cuanto a RAM para poder trabajar con ella. Si deseas que hagamos un tutorial al respecto, infórmanos a través de los comentarios para poder generarlo en un siguiente video. Vamos bajando un poco más y nos da la opción de instalar Arduino PLC ID, pero el que nosotros necesitamos, el que es estable ya desde hace algunos años, es este llamado ID Heredado 1.8.x, el cual está nombrado Arduino IDE 1.8.19. Vamos a seleccionar este archivo, ¿por qué? Debido a que funciona con cualquier computadora sin importar si tiene recursos mínimos de trabajo. Vamos a esta primera opción donde dice Ventanas, Windows 7 y más reciente. Le damos clic. Y una vez que le damos clic, algo que ocurre con el traductor de Google, es que al cambiarla la traducción a español, elimina los botones, aparecen directamente así. No podemos visualizar qué dice acá, ¿no? Entonces, si tenemos el traductor activado, vamos a ponerlo en inglés. O si no, en los tres puntitos y no traducir nunca de este sitio. Una vez que seleccionamos eso, ya va a aparecer las opciones de trabajo. Entonces, si nosotros deseamos, podemos hacer alguna contribución de 3, 5, 10, 25, 50 dólares, o algún monto para que continúen con su desarrollo. De lo contrario, le damos clic al botón llamado Use Download. Y una vez que le damos clic, automáticamente se va a ir descargando el IDE en la última versión. En este caso, ocupa razón de 112 MB. Una vez generada la descarga, damos clic al archivo que se encuentra acá en la parte inferior izquierda. Si en el caso tuyo no aparece ahí, debes dirigirte al apartado de descargas de tu ordenador. Nos va a aparecer una imagen donde nos está pidiendo permiso para poder instalar el programa. Seleccionamos que sí o en aceptar. Y una vez que le damos clic, va a aparecer una ventana emergente. Damos al botón iGRED. Acá nos indica que va a instalar el IDE de Arduino, al igual que todos los drivers de trabajo, para que pueda reconocer cada una de las placas de Arduino en sí. Instalar. Y automáticamente empezará a generar la instalación. Cuando estemos en un 80 o 90% de la instalación, va a aparecer un mensaje emergente, donde nos va a pedir permiso para instalar los drivers de la placa. Seleccionamos instalar. En algunas computadoras aparecerá tres veces, en otras dos, y en otras solo va a aparecer una. O en algunas incluso ni siquiera aparecerá una sola vez, porque tal vez ya lo han instalado Arduino en alguna ocasión. Entonces, si es que llega a aparecer esas pestañas emergentes, seleccionamos instalar las tres veces o las veces que aparezca dentro del programa. Una vez completada la instalación, damos clic a Close. Y acá ya tenemos el IDE de Arduino. Le damos clic y ya podemos abrirlo. Este es el resultado al que debemos llegar si se ha instalado correctamente el IDE de Arduino. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Comparte el video con tus amigos para que podamos llegar a muchas más personas. Y también suscríbete que iremos sacando nuevo material cada semana. No olvides que puedes darle pausa al video y repetir el paso a paso hasta poder llegar al mismo resultado. Nos vemos en un siguiente video.